Discovery Home & Health y Super Miércoles Mujer de Tarjeta Santander Río realizaron el concurso Cambia tu Look. Seis ganadoras disfrutaron de un día repleto de premios y sorpresas. Comenzaron con un desayuno en un hotel de lujo. Recorrieron el shopping junto al asesor de moda Fabián Medina Flores y se vistieron con las mejores marcas. Por la tarde, un stabio profesional se ocupó del make-up y del peinado. Todas tienen su look completo. El día terminó con un fotoshooting exclusivo y seis mujeres espléndidas. Cambia tu Look, una experiencia única de Discovery Home & Health y Super Miércoles Mujer de Tarjeta Santander Río. ¡Gracias!